el abogado de antonio david flores iván hernández está respondiendo tras la información que que dijo maría patiño la supuesta bomba ya sabemos que maría patiño está últimamente desatada desatada inventando desatada elucubrando y recordemos que ella el sábado pasado en su programa de socialite estuvo hablando sobre si antonio david y de paso diciendo donde ya se había demostrado que antonio david supuestamente había pegado a él mismo los carteles de que ponía maltratador por toda la ciudad esto lo aseguró a ella y dijo que eso era así que eso era así porque ellos ya lo habían confirmado imagínense ustedes el atrevimiento de maría patiño que está desatada muchos han debido de aumentarle el sueldo en esta oportunidad porque ya viene la docu la docu fake pues entonces el letrado parecía muy sorprendido e iván hernández ante esas especulaciones no porque porque ya ella lo aseguró es más ella maría patiño yo lo vi ese día y dijo muy claramente asumo lo que estoy diciendo estoy tenemos la comprobación de que él mismo fue quien pegó esos carteles de maltratador y en las cámaras hemos visionado y va bla 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 y dijo también que rocío flores había ido a poner esa denuncia sabiendo los salud insinuó sabiendo que él había sido el padre es decir que esté la marinera metiendo a rocío flores en esos fregados y es por eso que el abogado de antonio david dijo que no se nos ha notificado nada por lo que creo extraño que se haya celebrado un juicio el letrado entonces parecía sorprendido antes a esas revelaciones que hizo maría patiño es decir cuidado entonces confirma que se pondrán manos a la obra dijo él muy claramente para conocer la verdad y dijo que iba a mandar a un procurador iván hernández el abogado de antonio david va a mandar a un procurador para saber en qué punto está la película o sea que qué pasó por qué o sea cómo va a ser de que se celebre un juicio o que salga una sentencia de algo que se ha denunciado y no sólo sepa ni el mismo abogado es decir que nada que es mentira lo que dice maría patiño pues viene viene traduciéndose esa explicación no que va a mandar a un procurador para saber en qué punto está y dijo que aunque quiso aclarar y en el momento de los hechos su cliente se encontraba en madrid es decir que en el momento de los hechos dijo que antonio avise encontraba en madrid eso sí lo dejó claro el abogado hoy verdad cuando habló con la gente de abc que han estado hablando con él que les costó y luego si pudieron hablar con el abogado y por eso también comentaron ellos los agentes de abc que había sido muy amable el señor el señor abogado representante de de antonio avi flores el técnico se había dicho en socialite también se había dado a insinuar o se había dicho que vamos a ver que habían sobreseguido el caso de ese tema de esa denuncia que hubo por falta de pruebas eso dijo esos datos nos ofreció maría patiño en estos días el sábado pasado prontamente y que de confirmarse podrían estar en serio apuro si llega a ser verdad que fue él pero que sabemos que no fue él porque él estaba en madrid amigos pues nada lo dejo hasta aquí qué opinas de esto está bien que iban hernández haya hablado y haya dicho que va a averiguar qué es lo que pasa ahí porque esta señora está diciendo que ya prácticamente se sabe todo que hubo sentencia que ella ya tiene las pruebas de que antonio avi fue quien pegó esos papeles bueno un beso para todos amigos siguiente suscribiendo te mando mi gran saludo mi gran cordial saludo te espero ver por aquí y seguimos en contacto